Empezaré un tanto con la reunión que mantuvimos tanto el concejal de educación como yo mismo con el consejero y con su equipo para analizar y ver el documento que ya le llevamos al inicio de legislatura, pero que no había tenido hasta la fecha un resultado positivo en los temas que, bajo nuestro punto de vista, son de interés general en la educación de Fuenlabrada y darles algunas pinceladas de la reunión. En primer lugar, tengo que indicar que no fue una reunión muy agradable con el consejero, un momento de tensión importante, bajo mi punto de vista, no por parte nuestra, sino por parte del consejero, que a lo largo de la reunión se fue, lógicamente, suavizando, pero que yo diría que no fue al principio como muy amable su actitud ante lo que planteábamos el equipo de gobierno, que no era otra cosa que volver a resaltar y volver a plantear la necesidad de realizar algún tipo de acuerdo, algún convenio que en otras ocasiones se ha realizado con la consejería y que dio un excelente resultado para nuestra ciudad y, por lo tanto, también para el propio gobierno de la Comunidad de Madrid, porque venía a dar lo que considerábamos, ambas partes, necesario a lo largo de una legislatura. Es verdad que ya estamos prácticamente en el ecuador de la legislatura, pero por eso hemos querido volver a insistir y que yo, bajo mi punto de vista, era un documento de máximos, pero que se podía estar planteando el debate y la discusión para las realizaciones que más nos preocupan a lo largo de lo que queda de legislatura y sentar las bases de cara también al futuro inmediato. Quiero destacar ahí tres temas dentro del paquete que le llevábamos, pero destacar tres temas. Uno, el planteamiento de la necesidad de ampliar la oferta de formación profesional en nuestra ciudad. Según nuestros datos, en torno a unos 1.500 alumnos y alumnas que quieren optar a la formación profesional en la ciudad, no tienen cabida con la oferta que en este momento se está dando y de ahí que hemos apostado también en la ciudad por potenciar lo que es la formación profesional. Al margen de la discusión, si son 1.500 o son 1.200 o son 1.600, que yo creo que eso tendremos que ver. Lo más negativo de la reunión, lo sorprendente, es que pudimos comprobar que el gobierno regional, la consejería, no tiene en este caso una planificación de lo que tiene que significar la educación. Ya no diría enfonlabrada, yo me atrevería a decir en el ámbito regional, cosa que fueron palabras del propio consejero y que realmente resulta una sorpresa tremenda cuando una consejería no tiene qué ritmo o qué itinerario quiere coger en el campo de la educación. Bueno, dicho esto, la conclusión a la que llegamos, y desde luego nosotros no tenemos ningún inconveniente porque estamos convencidos que lo que el ayuntamiento está pidiendo es razonable, es de que se comprometieron a hacer un estudio de las necesidades en el marco de la formación profesional y que a partir de ahí, pues lógicamente hablaríamos. Por nuestra parte no hay ningún inconveniente porque el fin de este tema es que consigamos ampliar la oferta de formación profesional de nuestra ciudad. En segundo lugar, le volvimos a reiterar, saben ustedes de que hace ya bastantes años había un programa de la Comunidad de Madrid que se denominaba RAN, que era de obras para mejorar los centros educativos de toda la Comunidad de Madrid y por lo tanto también de Fuenlabrada, proyecto y programa que se eliminó hace también algunos años por parte del Gobierno regional. Insistimos en la necesidad de hacer un plan en Fuenlabrada que viniera a resolver, porque hay que tener en cuenta que tenemos centros ya con bastantes años y que es necesario hacer ese plan y la oferta que le hicimos es que ante un euro que inverta la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada pondría otro euro. Es decir, este fue el planteamiento que le hicimos. Aquí quiero recordar que en los presupuestos del Ayuntamiento de Fuenlabrada todos los años figura una partida importante que oscila entre 400.000 y 600.000 euros la horquilla de inversión que plantea el Ayuntamiento de Fuenlabrada, aparte del mantenimiento diario de las instalaciones educativas que por ley nos corresponden. A esto, lamentablemente, vimos la negativa por parte de la consejería, por parte del consejero, en hacer un plan, yo creo que era un plan importante y además con un esfuerzo municipal ante un euro, otro euro municipal, cosa que fue rechazada por parte de la consejería y espero y deseo que en toda la Comunidad de Madrid no ocurra lo que está ocurriendo ahora en algunos hospitales madrileños que han tenido que poner en marcha un mecanismo de urgencia ante la situación del abandono del mantenimiento y de algunos temas estructurales. Y por último, destacar también que seguíamos y seguimos planteando la construcción, como mínimo, a corto plazo de un nuevo centro de educación primaria en el barrio del hospital, universidad y vivero, que afecta fundamentalmente a los alumnos, a los niños y a las niñas que viven en el hospital y la universidad. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, recordarán que la postura del Partido Popular de Folabrada apoyado por la subdirección territorial era que estos niños pasaran la autovía de la 407 y fueran al barrio de Loranca, lo cual evidentemente nosotros decimos que no estamos de acuerdo porque además hace nueve años la Comunidad de Madrid nos pidió un suelo, que es el que está al lado del campo de fútbol de Fernando Torres, que está previsto, que está cedido a la Comunidad de Madrid y además quiero recordar también que a principio de legislatura el consejero lo que nos pidió es que adelantáramos nosotros el dinero de la inversión, por lo tanto, no estaba cuestionando la necesidad del centro. Esta es una competencia de la Comunidad de Madrid y en definitiva, pues también hemos tenido muy poco apoyo por parte del nuevo subdirector territorial que como saben ustedes fue concejal del Partido Popular en Folabrada en su día lo tuvimos del anterior subdirector por los datos que aportamos y en esa reunión, pues en principio teníamos una negativa y yo aquí tengo que agradecer la intervención de la viceconsejera que vio claramente la necesidad de este centro y por lo tanto, nosotros planteábamos que se hiciera para el curso 17-18 que es donde tengo que decirles que son 726 niños de esos barrios que están escolarizados fuera del distrito de los cuales 150 tienen tres años y que en este momento es uno de los barrios con más nacimientos fundamentalmente por el hecho de ser habitado por muchos jóvenes matrimonios o parejas jóvenes. El compromiso que se planteó fue de que se haría para el curso 18-19 que el 17 se utilizaría para hacer lo que es el proyecto por lo tanto, creo que ese ha sido un avance del reconocimiento de algo que veníamos planteando desde el equipo de gobierno de la necesidad de ese centro que hace tiempo se cuestionaba y bueno, pues hemos conseguido un avance por lo menos de que para el curso 18-19 la Comunidad de Madrid construiría. No obstante, nosotros seguimos insistiendo de que sería importante que ya figurase este año en los presupuestos de la Comunidad de Madrid y para eso en el periodo de alegaciones a través del grupo parlamentario socialista en la Asamblea pues vamos a incluirlo para que se plantee alegaciones para que ya haya una cantidad económica para este centro. Pero dicho esto, indicar que por lo menos el avance ha sido que han reconocido la necesidad de que los datos del Ayuntamiento son contundentes, son exactos, son necesarios y que ya no se cuestiona la necesidad de ese centro. ¡Gracias! ¡Gracias!